Bueno, esta es una nueva ruta que estamos inaugurando hoy que surge de una necesidad de venir al norte con cataratas de Iguazú. Estamos muy contentos. Esta ruta además va a poder unir a la ciudad de Córdoba pasando por Salta y va a poder llegar directamente hacia Iguazú. Somos todas tripulaciones veteranas. La mayoría estamos desde el inicio de estas presas. Una presa para nosotros que se ha realizado con mucho esfuerzo. Una presa chica, pero con muchas ganas. Con muchas ganas de trabajar. Y estamos, digamos, muy contentos de poder iniciar siempre una nueva ruta. Además, esta ruta tan necesaria para la ciudad de Córdoba para la ciudad de Salta. Nosotros estamos tratando de centralizar nuestras rutas hacia la ciudad de Córdoba. Esa es nuestra idea. Y es muy importante que Córdoba sea el nudo de distribución. Porque eso va a hacer que Córdoba participe no solamente de su propia referencia, sea un referente por sí mismo, con los productos, con la belleza que tiene Córdoba, sino como un factor de conexión con otros productos. Pensé que esto nos va a permitir a Córdoba vender cataratas. A Córdoba le va a permitir vender asalte histórico. Que a Córdoba, inclusive, cuando no se nos va a permitir vender nieve. Esto es un concepto nuevo. Nos debe abrir la cabeza. Yo estoy invitando en este momento al mundo a que ingrese a la Argentina por Córdoba. Por un aeroporto más... A comfortable needs. Por un aeroporto más... Oh, qué no愛 Por un aeroporto más viejo. Ellos fontivent con la engine por un aeroporto más viejo. Desde un aeroporto más viejo, Pra apartarse en la Rape, Y ber a intentar El aeroporto más viejo, Medico al aeroporto más viejo, a la ciudad de H Pangas skate, Gracias por ver el video.